Café con canela, ¿sabes para qué sirve? El café es una de las bebidas más populares en el mundo y al combinarlo con canela se hace una bebida poderosa. Existen razones para tomar esta mezcla tan deliciosa y por eso te mostraré algunos beneficios a la salud del café con canela. El cerebro se despierta mejor. Combinado con la cafeína del café, es una excelente forma de ponerte en acción. Mejora la respiración. La mezcla de café con canela ayuda a despejar las fosas nasales y además reduce la mucosidad, que suele aparecer cuando se sufre un resfriado. Fortalece la memoria. Funciona como energizante. Ayuda a mantener un constante nivel de energía. La canela es buena para el corazón. La canela que mezclas con el café ayuda a reducir la concentración de triglicéridos que obstruyen las arterias, entre otros problemas a la salud. Ya que sabes esto, comparte esta información con los demás. Gracias. Gracias. Gracias.